Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Centros de rehabilitación atienden a más de 60 personas en 3 municipios. Se lo dijo Ingrid Ortiz, facilitadora de campo de Azcated. Bueno, te cuento. Los centros de rehabilitación en Jalapa se tienen en coordinación con la Municipalidad de Jalapa. En este caso están siendo atendidos por personal en la comunidad de San Yuyo y Guacamayas, en lo que es Jalapa. En lo que es San Pedro Pinula, pues también se tiene el convenio con la Municipalidad de San Pedro Pinula. Allá se está atendiendo en la comunidad de Plan de la Cruz y directamente en lo que es el municipio de San Pedro Pinula. Estamos teniendo un aproximado de 28 personas que están siendo atendidas de forma mensual. Y en San Luis y Lotepeque, que es un centro que está en el municipal, también en coordinación con la Municipalidad, se tiene un total de 45 usuarios atendidos. Gracias. 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 Gracias.